Son las seis de la mañana, treinta y cuatro minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, noticias La Lupa Araucana. Y el comandante de la octava división del Ejército Nacional, el general Fabio Caro Cancelado, pues entregó detalles de la operación que se realizó en el municipio de Arauquita, donde allí mueren seis subversivos de la guerrilla del ELN. Allí llegaron hasta un campamento, encontraron también armas, también encontraron material de intendencia y dice el comandante que prácticamente no hay un cese al fuego con esta agrupación que se inicia a partir del 3 de agosto y que los operativos contra todos los grupos al margen de la ley en el departamento de Arauca continuarán y que se seguirá contrarrestando a estos grupos terroristas que quieren causarle pánico, terror al departamento de Arauca y que buscan proteger la vida a todos los araucanos. De nuestra misión constitucional y de los lineamientos del Plan Ayacucho, en una operación ofensiva conjunta, coordinada, interinstitucional, con nuestra Armada Nacional, la Fuerza Aérea, nuestra Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logra la neutralización de seis integrantes del Grupo Armado Organizado ELN, la Comisión Héroes y Mártires, estructura que le ha hecho mucho daño al pueblo colombiano y especialmente a los araucanos. Esta estructura criminal y terrorista es la responsable de múltiples homicidios en el año 2022 y en lo corrido de este año en el departamento de Arauca, de la misma manera responsable de la violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, empleando métodos y medios de guerra prohibidos, como la instalación de artefactos explosivos en forma indiscriminada, en caminos, carreteras, en broches, en bebederos de agua, en cultivos, para afectar a los más vulnerables, que son nuestros campesinos, los niños y los animales. Así mismo, esta estructura criminal fue responsable del secuestro de la esposa de uno de nuestros oficiales y de un conductor de servicio público aquí en el departamento de Arauca. También es la estructura que ha generado las confrontaciones desde el año pasado y este año con el grupo organizado Estructura Décima y Veintiocho de la FAC, donde siempre se han enfrentado y uno de estos enfrentamientos produjo más de 10 integrantes de estas estructuras asesinadas. En este golpe se logra la incautación de abundante material de guerra, intendencia, comunicaciones, explosivos y material de inteligencia vital para futuras operaciones. Uno de estos fusiles que fue recuperado en el combate hace parte de uno de nuestros soldados que fue asesinado en el año 2018 aquí en el departamento de Arauca. Continuaremos las operaciones ofensivas para proteger el Estado colombiano, la población, el territorio y los recursos y especialmente neutralizar y anticipar la violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que cometen estos grupos armados organizados, llámese como se llame, y que quieran afectar a la población civil. Nosotros continuaremos el cumplimiento de nuestra sagrada misión constitucional y proteger al pueblo colombiano y lograr esa paz total que requiere este hermoso departamento de Colombia. ¿Qué sitio exacto se ubicó precisamente este operativo general y llegaron allí las tropas, fue un campamento guerrillero del ELN y quiénes hacían parte precisamente si hay algún cabecillo importante en esta baja? La operación se da en la vereda Manantiales del municipio de Arauquita, es el límite ahí entre Arauca, Puerto Rondón y Arauquita, sobre el río L, donde este grupo ha generado las confrontaciones con el grupo armado residual, estructura décima y veintiocho, donde han generado desplazamiento, han generado violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y esta operación se ejecuta hacia un campamento que tienen este grupo organizado ELN, donde se encontró abundante material de intendencia, allá se encontraron equipos de combate, explosivos, minas, más de 16, 17 minas que iban a ser instaladas sobre los caminos y las carreteras para afectar a los campesinos, material de intendencia, elementos de útiles de aseo, pañoletas, bueno, una serie de material de intendencia, era un campamento de este grupo organizado de la Comisión Héroes y Mártires, especialmente una compañía Duma, que es la que genera estas confrontaciones en este sector. Y fueron neutralizados seis integrantes, todos uniformados con su armamento, con material de guerra, material explosivo, con el cual querían hacerle daño al pueblo araucano y buscar la confrontación con este grupo armado organizado, estructura décima y veintiocho. General, ¿cuántos más se integran en esa comisión? ¿Quién es el cabecilla? ¿Y si continúan las operaciones en el territorio? Claro, las operaciones militares continúan. Esta estructura es la que hemos venido golpeando. Nosotros hemos golpeado todas las estructuras del ELN, del grado residual, todas han sido afectadas. Este año llevamos más de 100 afectaciones a estas estructuras y todas van a ser afectadas. Todas las estructuras de los grupos armados organizados que violen la constitución y la ley, que violen los derechos humanos, que violen el derecho internacional humanitario, que extorsionen, que secuestren, van a tener el peso del Estado colombiano, de las fuerzas militares legítimas del Estado. Porque el Estado, el señor presidente de la República, ha sido muy generoso, les ha ofrecido un cese de fuego bilateral. También hay unos planes de acogimiento a la ley, para que generen un proyecto de vida. Pero si no se salen del cumplimiento de la constitución y la ley, pues ahí está la fuerza pública legítima del Estado para proteger al pueblo araucano, para proteger a los campesinos y para proteger el Estado colombiano, a la población, el territorio y la soberanía. ¿A dónde han sido trasladados los cuerpos para su respectiva investigación general? Los cuerpos, el levantamiento se hace con nuestra Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación, y esos cuerpos ya se encuentran en medicina legal, pues en el proceso correspondiente a la investigación, para que se identifiquen los integrantes de estas estructuras que fueron muertos en desarrollo de operaciones militares. El comandante de la octava división del ejército, el general Fabio Caro, entregando detalles del operativo que se llevó a cabo en el departamento de Arauca, donde resultaron muertos seis integrantes de la guerrilla del ELN.